Quiero saber qué fue con toda la ira, que se robó nuestra paz y nuestros miedos. Quiero saber qué genera ese miedo, que a toda la visita, que se construyó la negrita, y las venidas, para la muerte. Quiero saber qué genera ese miedo, que a toda la vida. Quiero saber qué genera ese miedo, que a toda la vida. Quiero saber qué genera ese miedo, que a toda la vida. Quiero saber qué genera ese miedo, que a toda la vida. Quiero saber qué genera ese miedo, que a toda la vida. Quiero saber qué genera ese miedo, que a toda la vida. No, no. No, no. De nada más que extraordinarily todo. Ojibé. Voy a volver a esos años perdidos conbetos en canienza. Muño bien, aquí voy a tocar más por qué ganas, pocision. Jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la noche y que nos obliga!